Un día especial, 14 de septiembre, vemos que es muy propio para nosotros, los cristianos. Decimos una fiesta tradicional, la exaltación de la cruz, de la Santa Cruz. Nos dice un poco la historia, exaltación de la cruz será mejor que para nosotros, no signifique elevación, sublimación en varias nubes de gloria, sino al contrario, humillación de la cruz, mirada. Ya nos hemos acostumbrado a la cruz, hasta hay que presentarla y nos gusta interpretarla como signo abstracto, casi como el más de los matemáticos, como cruce de infinitos. Pero en los primeros cristianos la cruz no era aceptada, sí, y se tardó mucho en representar a Cristo clavado en la cruz. Recordemos lo que en la puerta de la madera de Santa Sabina, en el templo allá en Roma, que era la cruz. Lo que más le parece ahora es la horca, una horca en forma de cruz. Efectivamente, se usó mucho la horca para ahuyentar, para asustar, para prevenir a muchas personas que se liberaran, porque era un sacrificio tremendo. Clavarlo ahí, dejarlo que se sangre, que se llegue muriendo, que se llegue muriéndose poco a poco, etc. Era un tormento de los más grandes para los romanos. Pero sucede, pues, que a Jesucristo, de acuerdo a la historia misma, parece, dice, El 14 de septiembre del año 320, la emperatriz Helena, esposa de Constantino, dedicó la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, y se dice que halló la cruz del Señor. Según la tradición, que encontró varias cruces, y que, para probar cuál era la verdadera cruz, hizo tocar a enfermos, y una cruz realmente curó a un enfermo. La tradición nos dice eso, ¿no? Y por eso de esa cruz se le llamó la Vera Cruz, verdadera cruz. Y una parte de ella se llevó a Roma y se construyó un templo de la Vera Cruz, de la verdadera cruz. También en el Perú tenemos varias advocaciones de la Santísima Cruz en esta forma, porque realmente se ha querido manifestar la exposición de la glorificación de la cruz de Cristo en la cruz. Pero vemos que, tres siglos después, del año 630, el emperador Heraclio recuperó dicha cruz que habían arrebatado los persas, el 3 de mayo. O sea, por eso se estableció una fiesta el 3 de mayo y el 14 de septiembre. Para nosotros, el 3 de mayo ha tenido gran aceptación, porque nos tocaba propiamente un periodo casi de invierno, y para tener la honra de la cruz, la velación de la cruz. Y una festividad, una exaltación de este signo de la cruz. Ambas circunstancias dieron ocasión a esta fiesta de gratitud y alegría por la salvación. La victoria de Jesús por la cruz es nuestra victoria. Porque Cristo muere, cierto, pero resucita. Es decir, no muere. Es el paso, simplemente. Pero también el mismo Cristo nos dice que quiera venirse en pos de mí. Niegues a sí mismo. Tome su cruz. Es decir, acepte también el sufrimiento que yo tuve. Y Francisco de Asís quiere sentir. Yo quiero sentir los mismos sufrimientos que tuvo Jesús en la cruz. Y por eso recibió también la estigmatización en las viagas, que celebraremos el 17 de este mes. La fiesta de mayo y septiembre se han fusionado en la de hoy, en el Perú. Sigue la cruz de mayo también. Porque es muy sentida en muchas regiones del Perú. Por eso la cruz de mayo para nosotros es un recuerdo muy interesante. Y la velación de la cruz incluso ha dado lugar a una significación teatral llamada la cruz velacui. Una, tal vez, una crítica a las costumbres y devociones que degeneran, tal vez, en vicios. Pero es justamente la velación de la cruz. Porque se queda uno cuidando la cruz o rezando, encendiendo el sillo en torno a la cruz. Y en la noche sigue y está velando la cruz. Y hace frío, naturalmente. Hay que comer, hay que beber. Y la gente bebe y como hace frío, ya a veces se excede. Y entonces vemos, esta fiesta se ha degenerado un tanto y ha llegado a constituir el cruz velacui. Pero, en el fondo, es una reverencia al signo de la cruz. Las lecturas de este día en que se nos pone que sanaban las heridas cuando miraban la cruz, en que estaba la cruz de bronce ahí, la serpiente de bronce. Y entonces, decir que Jesucristo hace alusión a eso. Y dice, así como en el desierto, Moisés elevó la serpiente en un palo, en una cruz, llamémosle, en una asta. Y los que miraban esa cruz se salvaban, se quedaban curados. Así también el Hijo del Hombre va a ser elevado, va a ser colocado en alto, así en la cruz. Y los que miren a él, los que crean en él, los que sigan su doctrina, serán salvos. Y Jesús mismo lo dice. O sea, que hace alusión a esa vera cruz, a esa forma de cruz. Vemos la segunda lectura, nos recuerda que Dios da más al que le dio con mayor generosidad. Efectivamente, cuando se nos pone la cruz a San Pablo a los filipenses, dice que ustedes dieron, habiéndose comprometido a dar, se humilló a Cristo, se humilló a Cristo, pero ustedes han seguido y lo han honrado, entonces han seguido, han dado algo más. Y finalmente en el Evangelio, se recuerda la interpretación de que Jesús dio, cuando él mismo dice, pues así como Moisés elevó, así yo voy a ser elevado. Y anuncia efectivamente, antes y dice, me van a sacrificar, me van a matar, me van a crucificar, pero resucitaré. Este es el epílogo, llamémosle, ¿no? Al verla, animamos a margar con valentía. Por eso nosotros honremos la cruz, la cruz, el signo de la cruz, el signarnos la cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Esta es el santiguarse, o signarse, o llamamos el persignarse, o sea, usando los tres cruces sobre la frente, sobre la boca, y sobre el pecho. Esta exaltación nos muestra, pues, que nosotros hemos de honrar la cruz, y aceptar, entender que la cruz tiene dos barras, una barra vertical, que significa la oración, la presencia de Dios con el hombre, y la respuesta del hombre que da a Dios directamente. Dios se dirige al hombre, y el hombre se dirige a Dios. Pero también hay una barra horizontal, que es la respuesta o acción del hombre respecto a otro hombre, a otra persona humana, y por lo tanto tenemos la cruz. El amor de Dios y al prójimo es la verdadera cruz. Por eso en el Evangelio se insiste mucho en esta solidaridad, de servir al prójimo, al que sufre sobre todo. Hermanos, recordemos en nuestra patria hay muchos lugares donde honramos la Santísima Cruz. En el Cusco he estado yo muchos años, hemos propiciado hasta peregrinaciones, peregrinaciones a la Santísima Cruz el día 14 de septiembre, y peregrinaciones, romerías, oraciones, etc. También hemos vivido con mucha fe en la oración allá en Mollepata, en Cusco, e igualmente la devoción que hemos tenido allá en el sur del Perú, en Tajna. Efectivamente, el santuario de Locumba fue respetado por los chilenos cuando hubo dificultad, un momento de tristeza en el Perú. Pero efectivamente honramos esa celebración. Entonces, en Locumba teníamos ahí, tenemos hasta ahora la cruz que sirvió de consuelo cuando sufríamos. Entonces, esta es la manifestación de la cruz. Hermanos, honremos la cruz, pero asumamos la cruz. ¿Y qué es nuestra cruz? Nuestra cruz es el cumplimiento de nuestros deberes como humanos, como cristianos, y en fin, como miembros de alguna institución, en todo caso, de la Iglesia. Paz y bien, hermanos, que el Señor y la Santísima Cruz nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!